Se va a quebrar el camano Como le hizo para estos nervios Tan fuertes Y pues bueno Él tenía ya tiempo sin correr Ya había dejado de correr Un tiempo considerable Pero ahorita volvió Entonces pues vamos con él Vamos a platicar Amigos pues nos encontramos Con el buen Javi Que nos va a dar un ride Porque nos tocó Una carpa que está hasta el final Y miren nada más La pedidita que se cargue el hombre Es ahorita las que nos vamos a poner todos Porque venimos a apoyar Al amigo incómodo Así que pues bueno Vamos para allá Venimos en este bonito cabrio Que vieron de su cochera Del buen Javi Muy bonito Y pues bueno Les dejo un poquito De lento 1, 2, 3, 4 Let's go now No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no I, 1, 2 No Ne ¡Suscríbete al canal! ¿Y a qué se lo atribuyes ahorita? ¿Cuestión de haber dejado de practicar o...? Sí, fíjate que ayer Adak fue el que me dijo, mi hijo, la cagaste no haberte venido unos días atrás, haberte vuelto a familiarizar con el semáforo. Mi modo, amigo, pues hay que echarle ganitas, no te deprimas y vamos viendo qué tal sale todo. ¿Muy qué va? ¿Párese? ¡Ánimo! ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos por acá en el evento y pues bueno, ahorita hubo un pequeño accidente en la motocicleta. Esperemos que pronto el piloto se recupere. Pero bueno, ahorita ya todo el team está de este lado. Vamos a esperar ya que le falte una carrera de Correparca para ver ya la final. Y pues bueno, sigan aquí al pendiente del video porque se va a poner bastante, bastante bien. ¡Ánimo! Se va a quebrar el camano. Anda, pues ya no entendimos a qué fue lo que pasó. Ahorita Parque está reclamando por allá porque se movió el tiempo. Y su contrincante, ahí lo ven ustedes discutiendo. Bueno, se movió los segundos, entonces no sabemos si está permitido en la cohesión de las reglas. Pero de cualquier manera dio un muy buen trabajo. Corrió muy bien. La verdad lo felicito. Hizo su chamba. Y pues bueno, esperemos que mejore para otra ocasión. Si no le dan el gane, pues ni hablar. Yo creo que quedaría en segundo lugar. Pero bueno, ya les informaremos más adelante. De cualquier manera, muy bien corrido. Muy bien presentarse a la pista y darle, ¿no? Entonces, pues un aplauso para el buen amigo Parca. Dejen su comentario. Y bueno, ahorita les dejaré los resultados al final. Cuídense que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego. Estamos aquí con el buen Parca. ¿Qué onda, mi amigo? Te veo un poco triste. Sí, cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me coyotearon. Jugaron con mis sentimientos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí te va. La categoría, el otro chavo traía 15.50. Y justo aquí en el puente, ahí en la pared, me dice, ¿cuánto vas a correr? Y yo, 17.90. Entonces, el güey, a la última hora, se cambió. Un carro mucho más rápido que el Ibiza. Sí. Se cambió el tiempo al mío, al igual, para que la luz saliera pareja y salir los dos juntos. Entonces, el vato yo nomás lo veía que me venía así campaneando por un lado. Porque, pues, él se estaba apegando como a mi velocidad. A mi velocidad. Ajá. A mi tiempo que iba a pegar. Y a mí el consejo que me dieron fue, güey, deja que ese cabrón se quebre solo. Llegando entre los últimos dos conos que están ya en la meta, son como 10, 15 metros. Dale un puchón de freno para que él pase primero. Por una décima, güey. Por una décima, amigo. 17.90 y tiré 18. Una décima, pero así es el bracket, güey. Así es el bracket. Ni hablar, pero hiciste un muy buen trabajo, cabrón. Sí, cabrón. La verdad, ni hablar. Regresaste después de un tiempo de no correr. No, yo. Y hiciste un buen trabajo. Yo creo que esperar a que venga la siguiente carrera, prepararse mejor. A dos meses. Y aprender de estas experiencias, ¿no? Sí, claro. Pues ánimo, mi parquita. No te agüites. Y pues ahí estuvo el video, amigos. Dejen sus comentarios para algún amigo. Parca hizo un excelente trabajo. Y pues apoyan a la banda que también le gusta todo lo que tiene que ver con el cuarto de mi vida. Guasanas pasó a la final. Sí. Él va a jugar la final contra el camaro que me dio la cara del que hubo con mis sentimientos. Ojalá. Vamos apoyando a Guasanas ahorita a ver qué tal. Sí, claro. Ahora vamos a la final, bandita. Ánimo. Ánimo. Es campanas y apis. ¿A qué le va? ¿A las campanas y las campanas? Sí, 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 sí. Pero dije que el Kiker es bueno. Apis tiene muy buena reacción. ¿Y qué ya es para el rey? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!